¿Qué es la relación entre los anillos verdes y el futuro de los anillos verdes? ¿Qué es la relación entre los anillos verdes y el futuro de los anillos verdes? Bueno, la verdad es que veo aquí muchos amigos y compañeros que una parte importante de esta presentación yo creo que se la saben ya de memoria, pero espero que no sea demasiado aburrida. Esta imagen representa ese equilibrio, ese buen equilibrio que decíamos antes de una ciudad que se relaciona con su territorio y que viene reflejado quizá en el lateral de la derecha. Cómo está la ciudad, cómo está la periferia, hoy Anillo Verde, cómo está esa matriz, ese mosaico agroecológico y finalmente unas masas forestales esencialmente de montes de titularidad pública que rodean Vitoria. Bueno, lo relevante de esta foto que tiene que ver con nuestros orígenes, con los orígenes del Centro de Estudios Ambientales y con los primeros estudios que desarrollábamos de planificación del medio físico, es que lo que notábamos era que mientras que efectivamente la ciudad, la parte de abajo de esa imagen, pues se llevaba un peso enorme de los desvelos y de la tensión urbana convencional de Vitoria-Gasteiz, las otras, las periferias, la matriz rural, incluso naturaleza, realmente estaban fuera del discurso político, del discurso ciudadano e incluso del discurso formal. Lo decía antes José, pasas de definir el territorio rural en positivo, esto es un territorio rural, a dejarlo en negativo, dejarlo en el no, urbanizable ante la esperanza de que algún día lo sea. Bueno, probablemente el modelo de ordenación del territorio, del propio país vasco, la euskaliría, la ciudad vasca, tenía detrás ya ese enfoque muy urbanita, muy de fondo urbano. Y por lo tanto los planes territoriales parciales, los planes de desarrollo de los marcos territoriales que envolvían las ciudades, pues también tenían ese sello. Este es un plano de síntesis del avance del plan territorial parcial de Alaba Central en el año 98 y que, como veis, es muy sencillito. Y que quizá lo que más puede sorprender a un planificador ecológico como soy yo es el porcentaje de blanco. El porcentaje de blanco que, para los redactores del plan, yo creo que con el visto bueno de sus directores de proyecto, eran literalmente vacíos territoriales. Había claramente un efecto llamada para la actividad en un territorio que no era apreciado, que no tenía unos valores suficientemente fuertes como para tener ese peso por sí mismos en el futuro de la evolución de la sociedad vitoriana y alavesa. Entonces, quizá la primera reflexión es que probablemente territorio vacío sea sinónimo de territorio vulnerable. Si no hay una apreciación cultural, si no hay realmente un pozo que signifique algo, pues inmediatamente puede que el mejor postor se acabe llevando una pieza importante de ese territorio y lo acabe, en fin, lo acabe destrozando, probablemente por inercia. Bueno, este es lo que decía, este es el modelo territorial que efectivamente parece una ciudad, una ciudad en la que le has puesto los parques más o menos simétricos para que queden bien, pero que tiene un montón de blancos, un montón de blancos que no se sabe que muy bien que son, parece que son como rellenables, como piezas de un puzzle que habría que ir rearmando en ese modelo. Probablemente porque los modelos que se barajaban a final del siglo pasado, a final de la década de los 90, los modelos de excelencia eran modelos como estos que vemos ahí a la izquierda, de Centro Europa, en las que se empieza a hablar de las megalópolis como la lógica hacia la que abocar, porque además tienes decenas o cientos de millones de consumidores que van a hacer que prospere económicamente mucho más la región y por lo tanto se empieza a objetivar que el crecimiento poblacional, el crecimiento infraestructural, el crecimiento en habitaciones y en habitantes es un bien en sí mismo. Sin considerar demasiado eso que Juan Luis de la Riva en el planito ese de la derecha denominaba metástasis urbana, todos los efectos que de alguna manera esa forma de urbanización expansiva y a lo mejor no demasiado meditada desde la planificación de lo público estaba llevando. Este es un ejemplo del propio PTP de la Baza Central en el que simulaba la Salvatierra del futuro. Salvatierra es una población a 25 kilómetros de aquí de Vitoria, un pueblo pequeño, y de alguna manera se le estaba imponiendo ya un modelo aglosajón, un modelo gringo de chalés, de chalecitos y tal que de alguna manera iban a ser para ejecutivos que iban a venir a ocupar esos supuestos polígonos de conocimiento, de innovación, etcétera, es decir, la gallina, los huevos de oro. Bueno, todo esto obviamente no se ha desarrollado, no porque no quisiéramos desde los órganos sectoriales ni desde los órganos de planificación, sino porque sencillamente no han salido las cuentas y no ha habido una demanda que era la que se buscaba de alguna manera. Creo que hoy son ya muy conocidos en estos 20 años que han pasado todos estos efectos y estas consecuencias socioambientales negativas. Y mientras unos pocos estamos hablando de conectividad en unos términos, generalmente ecológicos y sociales, pues otros muchos, los que mueven los designios de este planeta y de las grandes magosidades están, cuando hablan de conectividad hablan de esto, de todas las redes, de todos los mecanismos que son absolutamente imprescindibles para que esa sociedad urbana global pueda realmente avanzar en sus dinámicas de consumo. Bueno, entonces esto está, yo creo que puesto ya en entredicho por muchas cosas, pero sobre todo también porque desde un punto de vista antropocéntrico, pues es que es cierto que parece ser que la urbe, la urbe convencional, tal como la estamos diseñando, pues no le sienta bien a nuestro cerebro. Creo que esas píldoras de naturaleza de las que habla Tim Bidley con su red de cidades biofílicas, esa necesidad, necesidad, esa necesidad biológica que tenemos los humanos relacionados con el verde, pues no ha estado presente, no ha estado presente en las planificaciones de la modernidad de las últimas décadas y que eso está generando unos evidentes perjuicios. Los datos que están saliendo en la correlación entre la forma de vida y la salud, salud física y mental, pues son cada vez más reveladores, cada vez más evidentes, y bueno, creo que hoy nadie pone en duda que un urbanismo inadecuado puede llevar a esquizofrenia, tal cual. Bueno, vamos a decir que esa vulnerabilidad luego se acaba transformando en cuestiones reales, en cuestiones reales que hacen que, por ejemplo, la década pasada tuviéramos unas propuestas para que esos tendidos que se iban a necesitar para un supuesto modelo de desarrollo expansivo, etc., pues por algún lado tiene que entrar y salir de tu territorio. Efectivamente, si lo pintas tú en blanco, tú mismo en blanco, pues los promotores de red eléctrica o otro no, pues lo pasan por donde está blanco, ¿no? Y si efectivamente resulta que está pintado en blanco, pero es la montaña a la besa, con una red natura detrás de caballo, etc., pues a lo mejor ya empezamos a tener problemas, ¿no? Como por ejemplo lo estuvimos cuando vimos que efectivamente atravesaba una parte importante de lo que estaba declarado ya en el avance, provisionalmente, como parque natural en los montes de Vitoria, ¿no? Ahí veis un poco los tendidos de 400.000 voltios que estaban promovidos en ese espacio, ¿no? Bueno, como efectivamente hay diseñada una red de aerogeneradores, porque queremos que esa energía sea ecológica, ¿no? Entonces, bueno, pues la dinámica convencional es colocar esos aerogeneradores, ni más ni menos que con 72 kilómetros, ¿no?, que luego subieron hasta 90 y alguno, y con decenas y cientos de caminos y de redes de evacuación eléctrica o de caminos de acceso al territorio. En una buena parte nos hicimos de la mitad territorios que eran ya red natura entonces, ¿no?, sin contar los paisajes singulares, salientes, conectores, etc., ¿no? Entonces, bueno, es lógico que haga falta una energía renovable, que haga falta una energía distribuida, ¿no?, pero, bueno, una de esas es una cosa y otra es el negocio de oportunidad, esa rapidez por colonizar, por impulsar y tal, porque tiene un impacto territorial, lógicamente. Estas son algunas de las zapatas que se han tenido que desarrollar para colocar algunos de estos parques que efectivamente acabaron aprobándose y que efectivamente, y vemos algunos de los agujeros, los sumideros en unos terrenos cársticos, ¿no?, estás viendo una industrialización realmente de los territorios más naturales de nuestro entorno, ¿no?, y cómo realmente son obras de, en fin, de una gran entidad y en unos contextos naturalísticos, pues realmente excepcionales. Entonces, y aunque no lo fueran, es que son los únicos que tenemos, es que estamos en un país muy pequeño, ¿no?, y en un entorno en el que, como decía Leopold, deberíamos actuar con bisturí más que con bulldozer, ¿no? Bueno, este es el contexto, contextos que pueden aspirar a ser una Toscana o pueden aspirar a ser esas imágenes de autopistas y redes, etc., que nos vendían de Centro Europa, ¿no? Al calor de una y de otra, pues te cuela en una macrocárcel, ¿no?, casualmente, pues en el ámbito que iba a ser parque natural, ¿no?, y que realmente se ve su afección física, ¿no?, en un corrector ecológico, en un contexto naturalístico de primer orden apenas a siete, ocho kilómetros de la Green Capital, ¿no?, y con un nido de águila real apenas a doscientos metros de esa instalación, ¿no? Entonces, son cosas, bueno, de entidad, ¿no? Este es el gran bosque de Armentia que conecta con los montes de Vitoria, ahí vemos la ciudad, ¿no?, y efectivamente esa no valorización, esa no puesta en valor de tu patrimonio natural y cultural, pues hace que te puedan venir, ¿no?, una serie de propuestas como las que hemos tenido aquí amenazando de fracking, ¿no?, con una serie de pozos que vemos ahí, pues, alrededor de nuestra ciudad, en ámbitos protegidos o en ámbitos de acuíferos o de aguas superficiales, pues, evidentes, y con una central nuclear que vemos a la izquierda de la Aroña, pues, ya obsoleta y apenas a 35 kilómetros de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, son paisajes que podemos ver en el sur de Estados Unidos, desde donde ha sacado esta, ¿no?, y que realmente si te despistas un poco, se toman unas decisiones y cuando te has dado cuenta, ¿no?, pues, ya tienes, esos blancos ya te los han tenido de otro color, ¿no? Bueno, esto es más o menos inercial, vamos a decir que es inercial, no es que sean unos buenos y unos malos, es que si no valoras tus recursos, es muy difícil hablar de autocondensión, es muy difícil invitarte a reflexionar hacia adentro, ¿no?, que es un poco lo que ya pioneramente en el año 95 empezó a hacer Vitoria con su Agenda 21 y empezó a hablar de cercanía, de densidad, de complejidad, en fin, de todas estas cosas que significaba la Agenda 21. Y, bueno, aunque para muchos fue un exceso, ¿no?, el plan general aprobado en 2003, pero al menos, ¿no?, se desarrolla de forma anexa a la ciudad, de forma relativamente compacta, ¿no?, y, bueno, y por lo menos al tener en cuenta esta cierta valorización del territorio que a nivel técnico creo que se ha tenido, ¿no?, pues, hace que se valore eso, se valore esa compacidad, esa cercanía, que se valore la movilidad peatonal, la movilidad ciclista, la ciudad de cercanía, que se valore, lógicamente, las formas de movilidad más sostenibles, que se valore la eficiencia en el uso del agua y de la energía, que se valore el incremento de la biocapacidad, de la biodiversidad urbana, de las redes, de la conexión en redes. Esta foto responde diseños que son centenarios, que vienen de mucho atrás, mucho atrás del proyecto de Green Capital, ¿no?, pero que alguna manera significan esa, es evidente lo que explica esta foto, ¿no?, en esas conexiones de la ciudad con la matriz agrícola o con el medio natural, ¿no?, y que conlleva obligatoriamente una forma de ordenación urbana en la que, a través de sendas urbanas, se conecta la ciudad medieval con los barrios y con el anillo verde, y más allá, en el territorio, a través de las vías verdes municipales y forales, ¿no? Bueno, todo esto es estructura de conexión de biodiversidad, pero también física, ¿no? En este caso vemos ahí a nuestro expresidente en aquel momento, José Antonio Pizarro, a la izquierda, vemos a la ministra Canarbon, recién nombrada por el gobierno socialista, vemos al presidente del Senado, Javier Rojo, al delegado del gobierno, al Alfonso Alonso, alcalde de la ciudad, al presidente de Cuchabán, de entonces Caja Queralga, que pide las fotos que está por ahí detrás, ¿no?, y de alguna manera era el primer sistema de préstamo de bicicletas del Estado que inauguraba ni más ni menos que una ministra, ¿no?, con toda la cohorte institucional, ¿no?, y que convertía la bicicleta ya no en una gestión de ecologistas, sino realmente en una cosa de modernidad, ¿no? Entonces, claro, son acelerones brutales lo que significan estos pasos, ¿no? Y como un sistema integrado para todo el conjunto de la ciudad, ¿no?, para dar la vuelta al anillo verde o para hacer el paseo de la senda, ¿no?, sino realmente era un sistema integrado, ¿no? Bueno, todo este conjunto de pequeñas cosas es lo que te dice Europa que tienes que hacer ahora, en 2010, desde 2010, para ser Green Capital, ¿no? Y efectivamente, pues, resultó que tampoco sin aspavientos y sin volvernos locos, pues, bueno, salió casi naturalmente, ¿no?, el premio de European Green Capital en 2012, ¿no? Pero, bueno, teníamos, venía ya una historia, una cierta lógica, ¿no? Ahí está un jovencísimo alcalde, Alfonso Alonso, que luego fue ministro y ahora presidente del Partido Popular aquí en el País Vasco, pues, que estaba firmando los acuerdos de San Francisco, pues, con el alcalde de la ciudad, ¿no?, pues, después de que Naciones Unidas nos hubiese invitado para estar con las otras 50 ciudades más verdes del mundo, pues, en San Francisco, pues, tratando de firmar esos acuerdos para el nuevo mundo urbano más ecológico, ¿no? Al año siguiente se nos invitó desde el Foro Urbano Mundial en Vancouver también para presentar el modelo de ciudad-territorio, ¿no? Es decir, había ya una tradición de cierto empaque que, de alguna manera, culminó en el 2012, pero que no termina, ¿no? Esto tiene un impacto, lógicamente, un impacto social, mediático, tiene un impacto también técnico, es decir, que en plena crisis, ¿no?, en plena crisis brutal económica en la que estábamos, ¿no?, pues, el gobierno del Partido Popular, ¿no?, se vea obligado, entre comillas, ¿no?, a mostrar una imagen de fortaleza en tema ambiental, pues, bueno, realmente son cosas que ayudan a ir tejiendo o a no bajar posiciones, ¿no?, pues, en la difícil pelea que muchas veces significa la inclusión de las variables ambientales en la toma de decisiones, ¿no? Pero sobre todo es la vertiente social, la vertiente social que cambia, yo creo, que el chip con la capitalidad verde y que se simboliza aquí con un tema muy nuestro, este gastronómico y con varias estrellas Michelin aquí, pues, haciendo menús ecológicos y gestionando el verde, pues, con ese componente social, ¿no? Bueno, se ha dicho ya que una de las señas de identidad, una de las piezas, ¿no?, que probablemente han tenido más peso para la comisión cuando nos nombró Ciudad Verde Europea en el año 2012, después de Estocolmo y Hamburgo, pues, era la pieza del anillo verde, ¿no?, y aquí vemos una especie de documento elemental que presentamos muy modestamente, ¿no?, pues, en Barcelona en el año 95, ¿no?, y que realmente era prácticamente un documento de intenciones restauradoras de espacios, pues, muy desgradados, ¿no?, como este que podemos ver aquí, ¿no?, prácticamente en toda la periferia de Vitoria, ¿no?, y ese documento de intenciones, pues, sea, lo que digo, prácticamente proyectos de restauración ambiental, ecológica y paisajística, mayoritariamente en terrenos públicos que habíamos heredado de nuestros ancestros como bosques comunales o que habían quedado como piezas derivadas del planeamiento, ¿no? Bueno, los elementos clave para estructurar un anillo verde más o menos coherente, pues, eran unos montes, unos montes de Vitoria, realmente excepcionales, esas 15.000 hectáreas que producen agua, entre otras muchas cosas, ¿no?, esta es una especie de foto que representa bien, ¿no?, los pueblecitos, ese mosaico y los bosques de fondo, ¿no?, y cómo esos bosques producen este agua que se va acercando, atravesando las vegas, se van acercando al cauce principal que está en el norte, ¿no? Entonces, dos sistemas principales, los montes al sur, un río vertebrador de todo el valle en el norte, ¿no?, y una serie de piezas a la derecha e a la izquierda también conectadas por el agua, ¿no?, y quizá cosidas también con algún bosque isla o con algunos humedales que podríamos recuperar. En fin, un sueño a desarrollar, ¿no?, y que, bueno, fuimos armando a base de información para tratar de, a la hora de recuperar, tener las mejores bases disponibles. Aquí, esto concretamente, es un mapa de usos recompuesto de un vuelo americano de, creo que es de los años 30, no sé si recordar, ¿no?, de la victoria de entonces, ¿no?, y que, de alguna manera, muestra ya cómo el anillo verde funcional ya existía, ¿no?, aunque no se le llamara de esa manera. Era útil para la vida, era una pieza muy útil y por eso estaba, ¿no?, porque era muy útil para esa sociedad, ¿no? Bueno, fue relativamente fácil recomponer esa estructura utópica, ¿no?, en torno al verde y en torno al agua, ¿no?, que fluía por todos los lugares, ¿no? Y así, pues, gracias a un impulso político incondicional, ¿no?, del equipo de José Ángel Cuerda, en el año 93, pues, se sacaron los 40 millones de pesetas que costaba restaurar el bosque, lo que llamábamos el Parque de Zabalgana, que es el origen del Anillo Verde, ¿no? Era realmente un bosque a isla, pues, muy degradado, con chatarrerías, con chabolas, con yonquis, con caza furtiva, con vertidos y, sobre todo, pues, con una explotación de grava que había partido el bosque por la mitad y que lo había dejado luego, pues, como veis en la foto de abajo de la derecha, ¿no? Esto era el origen, ¿no? Y luego, pues, realmente se desarrollan una serie de obras, en general baratas, sencillas de ejecución para ir recuperando, ¿no? El espacio de bosque, pero también el espacio público, ¿no? Los espacios para que el ciudadano se encuentre cómodo, ¿no? Ahí sí se desarrollan, pues, en el Anillo Verde, pues, una serie de pequeñas, es un hacer y un no hacer, ¿no? Es ir haciendo pequeñas obras de restauración sistemáticas con una coherencia, con una cierta lógica de incremento de la biodiversidad, de mejora paisajística, de facilitación del uso público responsable, ¿no? Entonces, pues, con una serie de equipamientos, pues, para que no entren los coches a cambiar el aceite dentro, para que no haya iluminación en todos los parques, para que si quieres merendar o si quieres beber agua lo hagas en la entrada del parque para que tenga la mayor naturalidad posible, ¿no? Y que esté bien señalizado y bien informado para que el ciudadano se siente cómodo, ¿no? Entonces, es hacer, hacer en una línea, en una línea, ¿no? Y quizá no hacer en otra, ¿no? Había muchos proyectos, vamos a poner uno en cada punto cardinal de la ciudad, esto es en el oeste, ¿no? Una propuesta en la revista del Alavés y que, bueno, fue objeto de muchas reuniones institucionales porque el Alavés pues quería hacer una gran ciudad deportiva pues con toda la línea de todos los trastos que veis ahí a la derecha, ¿no? Que como siempre pues los macrorrestaurantes, los edificios para la tercera edad, todas las cosas que hemos visto a lo largo de estos espacios, ¿no? Bueno, estas iniciativas para adquirir terrenos, para facilitar espacios para actividad deportiva, para esto, pues se sucedía, ¿no? Y casi siempre, lógicamente, pues tratando desde la iniciativa privada esto pues ver si desde lo público pues se les facilitaba de alguna manera el camino para que, bueno, pues para que se generaran más empleos y para que se generara una ciudad mejor, ¿no? Bueno, esto es la lógica que nos ha movido en el desarrollo de las ciudades en las últimas décadas y, bueno, lo cierto es que Zabalgana pues se libró, se libró de estas, ¿no? Y hoy pues pues es fantástico, es un sitio donde sentarte debajo de un de un quejigal restaurado maravilloso y, bueno, pues no hay más que pasearse por ahí para ver cómo la gente pues lo disfruta en su día a día e incluso pues es seleccionado aquí por nuestros diseñadores para que sea la portada este bosque del bosque original del comienzo de nuestros proyectos de anillo verde del sistema de infraestructura verde que aprobamos en 2014, ¿no? Bueno, eso es el oeste, en el norte pues tenemos también muchos problemas, tenemos problemas de chabolismo, tenemos problemas de inundación brutal, ¿no? Y tenemos también el problema de que los ingenieros de caminos del gobierno vasco pues nos han diseñado una propuesta para evitar esos problemas pues que eran también típicas de la época, ¿no? Unas propuestas de, en fin, de canales de hormigón y de escolleras pues de una amplitud extraordinaria y lógicamente con un impacto ecológico y social pues brutal, ¿no? Bueno, hay una contestación social fuerte, ¿no? Y también técnica porque los informes de impacto ambiental que desarrollamos desde los servicios técnicos de diputación y del propio ayuntamiento pues, en fin, no eran muy positivos precisamente, ¿no? Y, bueno, la tensión fue fuerte, ¿no? Bueno, ahí veis un poco el tono de la tensión, ¿no? Realmente los temas de la vida silvestre, de la vida salvaje ni más ni menos que con el visón europeo detrás, ¿no? Pues eran ridiculizados, ¿no? desde la proyectación para la defensa hidráulica, ¿no? Bueno, lo cierto es que ese proyecto pues se frenó, pasaron los años, la confederación pues estimuló a Centro de Estudios de Aventura para que desarrollara proyectos en otro contexto y efectivamente pues se pudieron desarrollar unos proyectos alternativos, ¿no? Para la prevención de avenidas con cauces alternativos que es el que vemos aquí el día de la inauguración a la izquierda que efectivamente pues tenía ya un fuerte contexto social, es decir, habían participado los pueblos ribereños, ¿no? En su diseño y en su construcción también lo disfrutaban como lo disfrutaba yo de pequeño pues bañándote o paseando o andando en bicicleta, ¿no? y también funcionando, funcionando efectivamente como drenaje, como gran drenaje de carga que hace que lo que fue la avenida de periodo de retorno de 20 años que colapsó el polígono de Betoño pues realmente aquí se consiguió que gracias a esta obra hidráulica pues no ocurriera, ¿no? Bueno, eso hace que los parques pues se puedan inundar y estén unas semanas pues, normalmente no unas semanas, unos días pues que no se puede dar por ellos y bueno, la ciudadanía lo entiende e incluso pues se educa en los procesos naturales, ¿no? para saber que eso es así y es lógico que sea así, ¿no? Y bueno, desde el ámbito industrial lógicamente pues muy satisfechos porque efectivamente pérdidas como las que decíamos antes de 4.000 millones de pesetas pues hacen muchísimo daño, ¿no? Y ver que bueno, que el anillo verde te protege de esos problemas pues realmente tiene mucho valor, ¿no? Vamos al este de la ciudad en el entorno de Salburú a lo mismo pues una degradación, unos espacios vacíos, etcétera, ¿no? Y una iniciativa en este caso municipal ni más ni menos que del 89 es la foto de la derecha pues para generar un gran parque, Un gran parque se contrata pues a una empresa americana, no, perdón, inglesa, ¿no? Y bueno, aquí vemos una de las chicas que era becaria de ese gabinete, ¿no? pues enfrentándose al paisaje, a un paisaje que le resulta hostil, ¿no? No solo por el frío, la niebla, etcétera, sino también pues porque para una persona que viene de Manchester, Como venía esta mujer, pues imaginaros la perspectiva, ¿no? de sin nada de información tener que diseñar en dos meses un plan maestro, ¿no? Que al final ante esa falta de información y esa descontextualización se acaba apareciendo pues al que acaban de diseñar en Babilonia o en yo que sé dónde, ¿no? Bueno, este es el diseño que finalmente ofrecieron, ¿no? Y bueno, por poner un ejemplo de la incoherencia, ¿no? Pues bueno, ahí vemos que las dos lagunas que hay ahora en Salburú están justo donde no está el agua ahora, ¿no? Están a la izquierda y a la derecha de donde está el agua, ¿no? Porque no habían sabido leer el funcionamiento hidrológico ni del freático, ¿no? Ni del acuífero que ahí debajo de eso que parecía que no había nada pues realmente teníamos, ¿no? Bueno, ha habido muchos proyectos además de ese que han pretendido lógicamente pues desarrollar acciones o historias pues como el que veíamos antes o como este campo de golf que se aprobó incluso el plan parcial para su desarrollo en el sector 15, ¿no? Y que finalmente lógicamente pues no se acabaron desarrollando, ¿no? Bueno, se acabaron frenando esos proyectos y desde el CEA tuvimos más tiempo para informarnos, ¿no? De cómo funcionaba aquel espacio que parecía aparentemente tan vulgar o tan simple, ¿no? Unas praderas y unos setos y poco más, ¿no? Y entonces pues vimos aquí la procesión del corpus, ¿no? O procesión de los lirios que se llamaban unos lirios que recogía a la gente en las lagunas de Salburúa, ¿no? Pues para para engalanar la procesión, ¿no? O este cuadro de Amárica, ¿no? De Salburúa, precisamente, de las lagunas de Zurbana, ¿no? Donde se ven los patos y unas lagunas prácticamente sin fin, ¿no? Que de alguna manera te ilustran de cómo podía haber sido aquel espacio en el pasado, ¿no? O la descripción de la batalla de Vitoria, De las lagunas de Zurbana tuvieron un papel primordial, ¿no? A la hora de que la huida de las tropas francesas pues se frenaran ahí en sus carros con todas sus joyas y que de alguna manera, bueno, pues eso favoreciera que a lo mejor no se no se espoleara o no se quemara la ciudad de Vitoria en aquel tiempo, ¿no? Tuvimos tiempo para simular las lagunas donde podían haber estado, Porque estaba todo eso drenado, el bosque de un millón de metros cuadrados de roble que tenemos a la derecha no existía, ¿no? Tuvimos tiempo también para ver la fauna real y la fauna potencial de ese posible espacio, ¿no? En resumen, pues una lógica de análisis multifuncional, ¿no? Que te va conduciendo, ¿no? Hacia unas bases de planificación, vamos a decir, informada, que es la imagen que tenemos a la derecha, ¿no? Y desarrollar proyectos, desarrollar proyectos como este que decíamos al principio, ¿no? De prevención de inundaciones que hizo que esos dos arroyos que entran en el resaneamiento pues puedan, después de laminarse en las antiguas valsas de salud que se restauraban, pues derivarse por el borde del polígono para incorporarse directamente sin paso por el resaneamiento al río principal. Bueno, pero lo que decíamos, ese proyecto tira de otros, tira de otros y obliga a que el plan de desarrollo urbano en el este de la ciudad ya considere lógicamente que haya un parque lineal que recupere el río, que el río no se convierta en un tubo, ¿no? Y que la ciudad asuma esos valores de biodiversidad como un crecimiento lógico, y por lo tanto con muchas imperfecciones, pero al menos queda la visión de que efectivamente haya la posibilidad de que ese visón europeo que está en las lagunas de Salubrúa tenga en el futuro una posibilidad de conectividad con el sur a través de ese cauce. Bueno, en suma diseñamos un icono alrededor del anillo verde que se anticipa de alguna manera al planeamiento y que fuerza entre comillas una planificación más ecológica. Bueno, además de los elementos planificadores están los elementos proyectuales que ya van generando desde el primer año pues creo que tardó dos años en ser Ramsar, ¿no? Luis, creo que fueron dos años nada más desde que se hizo el proyecto para que tuviera los índices de biodiversidad necesarios para tener la catalogación Ramsar, ¿no? Y se generan unas imágenes muy bellas, muy funcionales, ¿no? Y que de alguna manera van cambiando la imagen de Vitoria, ¿no? Y vas pasando de esos prados que la becaria de Manchester pues visualizaba de manera vulgar a unas imágenes que ya tienen una fuerza descomunal, pero otras más sencillas, esta no tiene nada de descomunal, es precisamente en su sencillez, en la visualización de esa relación con la ciudad donde tiene a lo mejor su belleza, Aquí el mirador de Atari, ¿no? Pues que no está iluminado, no está realzado, pero simplemente en esa visión fugaz tras los ser vistos pues probablemente tenga su belleza, ¿no? Una belleza que han sabido transformar en dinero también los promotores de la ciudad, lo cual está muy bien, y que realmente la naturaleza la hayan considerado por fin, después de muchísimas peleas, por supuesto, antes y tal, como un amigo que genera unos beneficios, y por último ya en el sur pues realmente efectivamente la situación es muy parecida a la que hemos tenido en casi todos los puntos de la ciudad, agua a la derecha es un río con algo de nieve que está hecho una birria, y bueno, pues chabolas y vertederos, y muchas propuestas, propuestas de circunvalaciones, propuestas de creación de bloques de viviendas, pues hasta 6.200 viviendas, había propuestas en estos planes del consejero Madrazo, del gobierno vasco, y bueno, la realidad es que esos proyectos no se han llegado a desarrollar y que hoy pues todavía está en un estado de degradación alto, ese espacio es quizá el único punto del anillo verde ahora mismo que tenemos sin resolver y que realmente pues da mucha pena, bueno, ya hizo público el alcalde Hurtaran hace apenas unas semanas que bueno, que se iba a impulsar un proyecto, el proyecto de Parque de la Ragorri para efectivamente ir a una solución efectiva para esos programas de degradación y para esos programas de inundación que tiene el sur y que afectan a todo el sistema de saneamiento de la ciudad. Esperemos que bueno, pues que los dineros necesarios para poder ejecutar esas obras pues se pongan a disposición pues lo antes posible, claro. Bueno, lo cierto es que bueno, detrás de esta planificación los parques de Salburúa y de Zabalgana dan nombre a las urbanizaciones y eso será por algo, será porque los promotores entienden que esos nombres les son atractivos y realmente son ellos los que diseñan unos modelos de urbanización con un verde y un azul que ya quisieran ahora todos los planes de infraestructura verde y azul que se desarrollan por ahí hace ya pues eso unos cuantos años pues que los promotores aquí entendían que el verde y el azul les iba a dar beneficios a la hora de promocionar su vivienda pero también genera una culturalización un agrado un lujo como nos decía el de Goyena pues con su vuelta en bicicleta o significa también un atractivo y un modelo también pues para otras ciudades con este caso pues una delegación china que está viendo como rediseñar sus ciudades en unos contextos más ecológicos o incluso se acaba convirtiendo el edificio de Ataria de el mural de Salburúa como una referencia incluso icónica y un lugar donde bueno pues asociaciones partidos políticos etcétera van a desarrollar sus actividades o sus mítines porque entienden que es un punto amable un punto de encuentro bueno entonces hay que proyectar unas cosas no proyectar otras y luego hay que gestionarlo hay que gestionarlo hay que gestionar esencialmente hay dos claves de gestión una es la del uso público lo que decía José de la normalidad de la seguridad de la tranquilidad que puedan estar metidos en una periferia en una periferia una pareja de personas mayores caminando con la mayor con la mayor tranquilidad de la mano creo que es una foto maravillosa y que refleja todo un programa de gestión para el uso público que se tiene que hacer de manera profesional se tiene que hacer por profesional porque esto no se improvisa y lo mismo con la gestión de la biodiversidad realmente hay que hacer un plan específico para que las especies más sensibles las especies más vulnerables puedan efectivamente tener una garantía de supervivencia eso significa gastarse dinero significa convocar gente desarrollar actividades que necesitan gestión investigación conocimiento para impulsar unos proyectos y como decíamos frenar o modelar o condicionar otros bueno esto yo creo que es muy importante y hace que bueno pues que efectivamente podamos tener los índices de biodiversidades comunales bueno estamos viendo como en apenas un uno por mil de la superficie nacional pues tienes un 42% de mamíferos o de aves el 50% madre mía en apenas 7 kilómetros cuadrados tienes el 50% de las aves que hay en todo el estado o sea realmente te das cuenta de como con mimo como con cuidado como con una planificación rigurosa puedes llegar a tener unos índices de biodiversidades comunales en microespacios podríamos decir y también puede seguir creciendo el índice de ciudadanos que disfrutan del anillo verde si efectivamente lo hacen en unas condiciones de uso público garantistas y de alguna manera entran al espacio de forma educada de forma sensible sabiendo que no están entrando en un parque temático ni en un parque normal están entrando en un espacio sensible bueno ahora tenéis dos minutos de descanso para ver una serie de imágenes que responden a esta guía de paseos por el anillo verde y que van repasando arriba a la derecha veis un poco los parques que se van recorriendo son imágenes que tratan de reflejar paisajes fauna pero también actividad humana actividad humana veréis muchos verbos muchos verbos que significan acción que significan las posibilidades que tiene la naturaleza de hacer cosas la mayoría pues sensibles y lo mejor de todo es que seguimos inventando seguimos reinventando seguimos conociendo nuevas nuevas cosas que van surgiendo a través de de ese ámbito ámbito mestizo que es ya el anillo verde entre la ciudad y el campo para el cultivo las huertas de Urarte paisajes de borde agrícolas en el entorno de Alzadorra los bordes del río las lagunas de Zabalgana el bosque de Quejigo de Zabalgana los campos de cultivo también del entorno de Zabalgana las campañas de Adopta un árbol y de 250.000 árboles y ciudadanos por el anillo verde los cumpleaños en las praderas Petirrojo la relación con los montes la conexión de la senda con el campo bueno la basílica de Armentia que tenéis al lado de los jardines de Uleta con la romería veis que tanto los parques del este como del oeste el subyace siempre los montes de Vitoria siempre están ahí detrás como guardianes estímulo de la biofilia podríamos decir paisajes nuevos reinventados del jardín botánico para la conservación para la investigación ahí es donde estuvimos con el taller allí en el alto de las neveras y cerramos ya en los humedales de Salburúa para rematar el paseo global por el anillo verde bueno esto son realidades que ya nos superan un poco a los técnicos ya son los departamentos de turismo los departamentos de imagen los que entienden que esto puede ser una oportunidad también para mostrarse ante el mundo y bueno y de alguna manera este modelo de anillo verde nos permite también pues que cuando sale el concepto de infraestructura verde urbana en la Comisión Europea pues estemos bien posicionados para imaginarnos esa cómo puede venir esa conexión de esos sistemas vitales que tenemos fuera de la ciudad hacia el corazón entendiéndolo siempre desde un punto de vista de lo público de lo importante que es y del derecho público al paisaje como en estos versos de Macay en los que reivindica el paisaje independientemente del propietario de las fanegas bueno esto es lo que significa la infraestructura verde europea y significa a nosotros nos pilla ya calientes y te pilla ya pues en el que estás trabajando ya no es una aproximación ecológica y paisajística sino que a la izquierda veis ya estas otras aproximaciones que de alguna manera superan esa visión estrictamente ambiental con la que habíamos iniciado el proyecto de anillo verde así diseñamos esta estrategia de infraestructura verde que esencialmente se apoya en el anillo verde para que con el resto de capas de espacios verdes y parques urbanos públicos con la trama de conectores reales conectores potenciales que podríamos tener lineales para el cosido con la trama que veníamos antigua de sendas urbanas también podamos efectivamente diseñar una trama un nuevo icono un nuevo icono que haga recordar esa visión sistémica del verde esa visión de conjunto como elemento sistémico eso lo completamos con una serie de proyectos que resprenden a diferentes ámbitos y tipologías para de alguna manera educar a través del documento en posibilidades reales de cambio de esos espacios para ir fortaleciendo y componiendo esa red cada vez más estructurada nuevos diseños para nuevas funciones eso significa que esto que es bello en el anillo verde y todo el mundo lo interioriza y sabemos el valor ecológico que tiene no es aceptado en el ámbito urbano porque hay un bloqueo mental que no nos permite valorar eso dentro de la ciudad como algo positivo ya vemos que en Londres en el St. James Park al lado de los jardines más gloriosos del planeta efectivamente se están haciendo ya guiños guiños evidentes a este tipo de gestión que otros ojos hace 10 años lo verían como una gestión descuidada bueno vamos a pasar esta imagen de los románticos de Renoir que me encanta porque creo que refleja bastante bien esta mezcla de naturaleza ordenada y naturaleza descuidada pero sobre todo cercana y bella en su naturalidad eso invita a replantearnos todos los modelos de gestión de la iluminación de la gestión de las hojas del agua en fin de los trastos que metemos dentro de los sistemas urbanos esta foto se la robé a John Celesia que me parece muy oportuna el pobre conejo los ratones las flores hay tostos como alucinados pero que le pasa a estos que están como locos aquí pues segándolo los praos a toda leche quizá de los proyectos más emblemáticos de infraestructura verde hacia dentro primero fue lógicamente la consolidación del anillo verde a través de 50 proyectos de paisaje de cosido del anillo verde segundo pues ir consolidando efectivamente las redes de conexión del territorio y de penetración hacia la ciudad quizá ahí el proyecto más emblemático de la legislatura de la pasada pues fue la fachada vegetal que tenemos ahora delante o el jardín el roof garden este que tenemos en el techo del palacio que lo visitaremos y aquí vemos algún detalle de las difíciles obras que hubo que ejecutar de espacio público para tratar de efectivamente llevar con éxito la recuperación del antiguo arroyo del batán que había pasado por ahí que pretendíamos devolver a la vida en ese tramo de apenas menos de un kilómetro que tenemos aquí delante del palacio pues podemos ver la parte visible del proyecto hay una parte invisible importantísima sobre todo subterránea y de ordenación del espacio público que si tenéis interés está aquí el proyectista principal que es Eduardo Rojo que es nuestro fenómeno aquí de diseño y que de alguna manera podréis tirar de él para que os lo enseñe con más detalles si estáis interesados bueno esto tira este proyecto tira de otros tira de la calle de Alao y sobre todo tira de la biodiversidad esta foto de la izquierda que la saqué con el malvavisco ahí y tal pues está ligada a una docena o quince jilgueros que pude ver en la ciudad son noticias fantásticas que realmente haya una biodiversidad animal que vuelve a las calles donde antes solo había asfalto bueno esto la prensa lo interpreta bien la prensa lo explica bien las costuras verdes la forma de coser de tejer y podemos iniciar también proyectos de barrio creando una especie de competencia entre barrios la infraestructura verde de barrio le llamamos para que en torno no solamente a los espacios verdes sino también a las parcelas vacantes que habían quedado del exceso planificador anterior pudieran muchas de ellas incorporarse transicionalmente al sistema de infraestructura verde y todo esto ¿por qué? bueno pues porque evidentemente es mejor da un montón de beneficios una serie de beneficios ligados a la mejora de la polinización la mejora paisajística estética al efecto es la urbana de calor al abastecimiento de frutos a la infiltración en fin es claramente una mejora por eso hay una política europea que va en esta dirección y no en la contraria por eso lo hay no porque se nos haya ocurrido pero también es cierto que hace falta explicarlo no se puede cambiar una dinámica de un día para otro y por eso desarrollamos mucho esfuerzo y del centro de estudiantes para facilitar unas imágenes transicionales que fueran haciéndonos imaginar cómo se podrían ir suscitando los cambios para que estas praderas naturales estos que movemos a la derecha o estos topos de vegetación arbustiva o estas medianas en las que se genera volumen para que los coches no se oiga tanto el ruido no te afecten los humos si tengas una visualización o estos alcorques bueno en fin una serie de hitos para favorecer la vida también animal veis aquí creación de charcas creación de bueno de espacios para fauna bueno esto no nos suele solemos dudar ahí si presentar estas imágenes o no porque cuando las ven nuestros políticos para univo que sirve es para que nos bajen aún más el presupuesto de gestión del verde pero realmente en la comparación que se hace con todas otras ciudades por parte de la asociación de parques y jardines pues lo que muestra claramente es que los costos el dinero empleado por nuestra ciudad bien en coste de mantenimiento de superficie por habitante bien por coste de mantenimiento por superficie verde es la más baja de España con muchísima diferencia es decir que aparte yo creo de haber una buena gestión de tiempo además de eso pues es evidente que el anillo verde por ejemplo o la nueva gestión de los parques pues se está haciendo con unos criterios de grandísima eficiencia diría yo bueno ya para rematar la intervención este tener en cuenta los servicios ecosistémicos que propone la Comisión Europea a través de sus estrategias de infraestructura verde nos obliga otra vez a mirar hacia el territorio es decir no puedes tener la ciudad como una isla como el anillo hacia adentro eso se queda corto tenemos que lógicamente volver a mirar al municipio volver a mirar al sistema de infraestructura verde del exterior del gran territorio y más allá del municipio que es lo que significan estas flechas más aún más hacia ese sistema ese anillo de las tierras altas a esa eventual reserva de biosfera de la que hablábamos algunas décadas diría yo casi y que por supuesto la respuesta no pueda ser esto la respuesta al futuro no pueda ser esto ni de lejos realmente tenemos ahora una información mucho más cualificada sabemos que en un mundo en el que el agua será un problemazo tenemos mucha agua en nuestra bioregión mucha agua que esa agua está protegida por unos montes públicos gestionados por unas juntas administrativas que realmente tienen el del ADN la gestión de lo común desde tiempo inmemorial sabemos que tenemos una red de conexión del territorio que hoy la utilizamos de forma esencialmente turística a través de las vías verdes que la diputación tiene ya en gestión con más de 1.100 kilómetros y que incluso podría ampliarse y de hecho se amplió con la senda del pastoreo que nos financió maravillosamente el ministerio a través de Antonio Serrano que está por aquí y nos acompaña en estas jornadas gracias Antonio de verdad porque fue un proyectazo y realmente es muy desconocido para muchos vitorianos pero realmente tenemos una senda de 400 kilómetros de perímetro que conecta los mejores espacios naturales que bordean la ciudad de Vitoria hay que considerar los sistemas vitales ¿cómo no? ¿cómo no vamos a tener en cuenta nuestra planificación la vida el número de especies vegetales animales todo lo que huele a vida tiene que estar metido dentro del planeamiento tiene que ser una parte esencial de la forma de crear los modelos del futuro y sabemos tenemos identificado donde rompe nuestro sistema actual donde tenemos la fragmentación principal sabemos donde hay que conectarlo tenemos mapas de conectividad ecológica que funcionan a nivel territorial tenemos diseñadas unas estrategias de conectividad ecológica entre los espacios principales de valor ecológico y paisajístico y sabemos donde duele cuáles son los prioritarios para que incluso en una escala europea se puedan conectar los sistemas de los montes de los picos de Europa con los Pirineos incluso con el sistema el masizo central francés o los Alpes bueno todo esto hace que podamos visualizar con cierta normalidad y gracias a los valores de la vida esa relación entre nuestra pequeña ciudad que apenas se venía ese mapa y el gran territorio en algún sitio tenemos que poner la cota desde luego creo que la ciudad tiene unas posibilidades inmensas creo que los micropaisajes esos paisajes que necesitan mis padres de movimiento ya no llegan a los 400 metros a lo mejor a los 100 las posibilidades que tiene Vitoria para trabajar esa microescala y diseñar espacios fantásticos aunque sean pequeños es enorme pero evidentemente necesitamos también soñar con la bioregión con ese mestizaje entre la ciudad y el entorno que nos rodea por otro lado magníficamente conservado por nuestros ancestros necesitamos iconos necesitamos poetas artistas filósofos gente que nos haga ver que es una ciudad neutra en carbono algo que está por ver que todos sabemos cómo puede funcionar de mal pero que no tenemos la suerte de tener a los hermanos Lorenzetti que de manera magistral hace más de 800 años sí mostraron esto a la Siena medieval cómo podrían ser los efectos de un buen gobierno en la ciudad de Siena pero también en el campo e indisolublemente y de forma conjunta en esos maravillosos frescos que hay en el comune de Siena prácticamente 12-13 metros de largo por 3 de ancho es realmente maravilloso ver en un lado en la sala de la paz los efectos del buen gobierno y los efectos del mal gobierno del territorio no tenemos hoy esas referencias y creo que son más necesarias que nunca necesitamos en cualquier caso que esto esté en la agenda técnica tiene que haber técnicos capaces de diseñar estas cuestiones creo que para mí ha sido un lujo y lo sigue siendo el dirigir y coordinar unos equipos de una valía extraordinaria creo que hace falta una sociedad biofílica que entienda que los sistemas vitales y que las plantas son algo muy importante para la vida y necesitamos también lógicamente un compromiso político un compromiso ineludible político para avanzar en esta dirección y no en la contraria aquí vemos cuatro alcaldes de la democracia que están plantando el último roble de la campaña de 250.000 árboles y ciudadanos por el anillo verde el quinto se disculpó porque tenía consejo de ministros ese día pero de diferentes partidos habiendo perdido las elecciones habiendo ganado los cuatro sentían la obligación de estar ahí para demostrar su compromiso y su lógica implicación en el proyecto de Green Capital y con esta imagen terminaría mi exposición gracias 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 gracias